...lo posible. Son muchos oradores hoy. Compañeras y compañeros senadores, con su permiso, senador presidente. Vengo a razonar mi voto del dictamen en contra por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular por las razones que a continuación expongo. La consulta popular no es una concesión graciosa del Estado hacia la ciudadanía. No es ni debe ser un mecanismo de simulación democrática para querer aparentar que en este país las decisiones políticas seguían respetando la voluntad ciudadana. Haber establecido este derecho en la Constitución representó sin duda un gran salto en nuestro régimen democrático. Se pensó que habíamos superado las barreras de la antidemocracia, que habíamos logrado por fin abrirle las puertas a la democracia participativa bajo nuevas condiciones del Pacto Social. Pero muy pronto nos dimos cuenta que lo que parecía un rayo de luz entre las sombras de la opacidad se fue desvaneciendo. Muy pronto nos dimos cuenta que ese derecho ciudadano ha sido prácticamente anulado y lo han transformado en algo inaccesible por la cantidad de requisitos, requisitos, candados y facultades discrecionales para la autoridad propuestas en el presente dictamen. La ley que hoy se discute es una ley creada para cancelar por la vía de los hechos lo que hace unas cuantas semanas la Constitución pareció otorgarnos el derecho de opinar sobre los actos de la vida pública. Nos encontramos en un Estado donde la voluntad popular no cuenta, como no contó cuando los legisladores del PRI, del PAN y sus aliados tomaron decisiones sobre el sistema educativo, sobre el régimen laboral, sobre las obligaciones fiscales y financieras, sobre los derechos políticos y sobre el destino de nuestro patrimonio energético. Han sido decisiones de los grupos de poder que siempre han impuesto su voluntad en este país, sin importar los efectos directos y los daños colaterales que sus decisiones han causado a la Nación entera y sobre las cuales, sin embargo, se nos niega el derecho de opinar mediante consultas populares porque algunos implican modificaciones constitucionales y otras cuestiones de ingresos y otras más, seguramente, serán calificados como temas de poca trascendencia nacional o de trascendencia exclusiva para cierta región del país. ¿Qué justificación pueden tener las limitaciones impuestas por los legisladores del PRI, del Partido Verde Ecologista y su mayoría de Acción Nacional sobre el tema de la trascendencia nacional para la procedencia de la consulta a la que se refieren los artículos quinto y sexto de la citada Ley de Consulta Popular? A todas luces, se introduce un elemento de discrecionalidad y subjetividad por parte de la propia autoridad máxime cuando se trata del Poder Legislativo, quien se convierte, en algún sentido, en juez y parte del procedimiento para la consulta. Permitir que la calificación de trascendencia nacional en peticiones de consulta que provienen de los legisladores sigan la suerte de la decisión que tomen las mayorías mecanizadas en las cámaras establece una condición de parcialidad y de riesgo en función de los intereses del régimen. Lo mismo ocurrirá cuando la petición provenga del Presidente de la República en los asuntos que sean de su conveniencia. Lo correcto es, como se ha dispuesto para el caso de los ciudadanos, que sea la Suprema Corte quien califique tanto la trascendencia nacional como la constitucionalidad de los temas sujetos a la consulta popular en todos los supuestos. De forma particular, el hecho de que el artículo sexto de la propia legislación en cita imponga que la consulta únicamente procede para la creación de nuevas leyes o modificación de las existentes excluye la posibilidad de que se realicen adiciones, modificaciones o derogaciones del texto constitucional vía consulta popular. Esta limitación irracional e injustificada se impone, no obstante, que las únicas excepciones de la consulta las establece la propia Constitución en su artículo 35 y la mayoría de los artículos constitucionales no forman parte de ellas. En la ley reglamentaria de la consulta popular se limita injustificadamente el derecho de los ciudadanos para presentar la solicitud de consulta en cualquiera de las dos cámaras del Congreso. Se les obliga a presentarlas solo ante la Cámara de Diputados cuando al Presidente de la República se le da la oportunidad de presentarla en cualquiera de ellas. ¿Qué justificación puede tener un acto tan inequitativo y discriminatorio como este? Más aún, se han asegurado muy bien de imponer nuevos candados a limitar el derecho ciudadano a la consulta popular con obligaciones que van más allá de la propia Constitución para asegurar que ante la falta de cualquiera de ellos la petición de consulta pueda declararse improcedente procediendo a su archivo como asunto total y definitivamente concluido. Es decir, se trata en los hechos de una ley que protege el derecho de la autoridad a no ser cuestionada sobre sus actos y decisiones por encima del derecho de los ciudadanos a participar en la correcta aplicación y conducción de los asuntos de la vida pública que le repercuten. Tal parece que en esta legislación reglamentaria lo que importa es la limitación y subordinación frente a los derechos de la autoridad por eso se ha cancelado ese derecho para los mexicanos que habitan en el extranjero y por eso se limita al ciudadano en general a firmar o participar en una sola consulta aún cuando el texto constitucional nada establece al respecto. Se excluye a la gran ciudadanía al pretender otorgarle un derecho que ha nacido muerto que es parte de esta gran comedia dantesca por hacernos creer que la sensibilidad política del régimen y en la decisión de Estado para democratizarse ni una ni otra cosa es cierta porque ahora resulta que nuestros derechos humanos tienen tiempo de trámite y esperan que en las ventanillas del gobierno porque se le ha impuesto a la sociedad para el ejercicio del derecho un periodo para la consulta concluyo, presidente que comprende del primero de septiembre del segundo año de ejercicio legislativo y hasta el 15 de septiembre del año previo. Compañeras y compañeros senadores lamento mucho que un propósito tan noble y tan democrático como era el hecho de reclamentar el derecho humano a la consulta popular se haya convertido en una camisa de fuerza para la sociedad en un lastre jurídico en una simulación del Estado. Díganme ustedes, compañeras y compañeros senadores si eso es para ustedes la democracia. Tuvimos la oportunidad de pasar al juicio de la historia como demócratas y hoy este seguirá siendo un tema reservado para el futuro no solo porque anularon toda posibilidad de hacer accesible el derecho a la consulta popular sino porque se pretende aprobar una reforma ciudadana pensando solo en los intereses del Estado y no en la decisión de la gente. Lo que hoy México necesita son verdaderos demócratas hombres y mujeres valientes y comprometidos con un nuevo régimen de derechos políticos en el que muchos mexicanos creemos y por el que los legisladores de izquierda y la sociedad progresista no tengan ninguna duda seguiremos luchando. Gracias.